Pero ya está con nosotros una tremenda, tremenda amiga de la casa, una mujer espectacular, dentista por supuesto representando a Dentimagen, que hoy nos trae un tremendo tema, Patricia Calvache, bienvenida al show Después del Ley, bienvenida. Hoy está con nosotros para hablar algo que a muchos de acá nos convoca, es el daño de los cigarrillos en nuestra dentadura. Es tan así como se dice que el cigarro es lo más malo que hay para los dientes, te lo mancha, te lo perjudica. ¿Es así, doctora? Siempre se habla del cigarro. ¿Por qué se habla del cigarro? Fundamentalmente en la salud. ¿Con qué lo asocia? No, pero ¿con qué lo asocia? Con cáncer. ¿En dónde? Al pulmón. ¿Qué más se habla? La nicotina, que es el tabaco, que es una estimulante. No, para mí los dientes negros. Sí, y en general siempre se ha visto... Yo lo asocia el deterioro. ¿El deterioro de? Piel, de dientes, de todo. Generalmente se asocia a enfermedades como muy graves, como dijeron, del cáncer, de respiratoria, del pulmón, pero el impacto en la salud bucal es impresionante. Tiene que ver con una pérdida de bienestar, de calidad de vida, porque uno dice, bueno, ah, que me mancha los dientes. Lo mínimo, que te manche los dientes, que la nicotina te mancha los dientes. Te los desmancha, te los lava, te los limpia. Que igual el paladar te lo hace un poco más blanquecino, lleno de manchas, las mejillas también se pueden manchar con el tabaco. Pero aquí lo que es importante es que desde la litosis, que es el mal aliento que causa el cigarrillo, porque el cigarrillo es concomitante con todas las bacterias y lo que implica fumarse esto que ustedes llaman pucho. Entonces, eso es lo mínimo, la litosis, hasta poder ser un factor de cáncer bucal. Entonces, va de lo mínimo a lo máximo, ¿cierto? Doctora, disculpe, eso es lo que se le llama como vulgarmente, así como el doctor, o sea, el cáncer a la boca que le dicen, es lo mismo, ¿no? ¿Bucal, por lo mismo? Sí, el cáncer a la boca. Está muy rápido, Felipe, usted. ¿Qué pasa? No, me entendió, porque la gente realmente no lo entiende así. Sí, cáncer en labios, cáncer en mejillas, cáncer, por ejemplo, la gente que... Cáncer en mejillas. Sí, y eso es todo, la cavidad bucal, pero uno de los problemas que se ha notado más es la enfermedad periodontal, que siempre hemos hablado acá que ustedes ya deben ser expertos en la enfermedad periodontal, que es la enfermedad de las encías, y este es uno de los problemas más graves, que es sin ir al cáncer, que ya sería la enfermedad patológica, inclusive que ya es uno de los factores de riesgo más importantes para el cáncer, el cigarrillo, unido con el alcohol. Entonces, nosotros no dimensionamos la gravedad de fumar, y los que son habituales fumadores, de que todos los días se fuman más de 10, 12, 13 cigarrillos. Resulta que... Yo no veo diario eso, doctora, es muy fuerte el tema, porque hay gente que se fuma no 3, 5, sino 10 cigarrillos, y es mucho. Resulta que el cigarrillo hace que se pierda la capacidad del organismo de la boca para defenderse, porque las bacterias de la boca cuando paga un fumador son mucho más agresivas, porque inclusive cuando una persona se hace una cirugía bucal o se saca simplemente un diente, si es fumador, va a demorar su cicatrización. Mucho, se demora mucho la cicatrización. ¿Y por qué demora? Porque los vasos sanguíneos no se estimulan de la misma manera y una persona que no es fumadora se estanca. Y en relación a lo que tú dices con la sangre que tiene que ver con las células blancas, que son defensas, que son los monocitos, ellos no actúan de la misma manera, sino de otra manera, y las defensas en el cuerpo no actúan como debiesen actuar para defender al organismo, lo que lo hace más propenso a la caries, a que la encía se retraiga, a que tenga caries en las raíces porque ya no existe esta encía, y lo peor, se pierde la inserción del diente, y generalmente el 50% de los que son fumadores tienen enfermedad en las encías y periodontales y terminan perdiendo sus dientes. Doctora, disculpe, entonces en ese sentido... Vamos a poder sacar los fumadores, vamos a tomar ahora. ¿Qué es lo que me gusta de la mala gente? ¿Dejar de una el cigarro o hacer su tratamiento y paulatinamente ir dejando el cigarro? ¿Se puede ser fumador y a su vez tener los dientes como bien? Puede ser que uno tenga, porque uno aspira de repente a tener ese porcentaje mínimo, como cuando hay gente que se va a ver los pulmones, doctora, y ha sido fumador toda su vida y no tiene nada en los pulmones. Pero se ha comprobado, y lo hemos comprobado desde el punto de vista clínico, de salud oral, que el 50% de los fumadores tiene enfermedad periodontal, enfermedad de las encías. Ahora, pero eso... Ahora, si tú no puedes dejar el cigarrillo, tienes que utilizar unas normas muy estrictas de higiene oral. ¿Cómo cuáles? Cepillado, o sea, dental, estar asistiendo, porque esto es una enfermedad crónica. Y vuelve, es más, las personas que tienen implantes y son fumadoras, tienen la tendencia a perder sus implantes por el cigarrillo. Usted no se integra igual. Y los sustitutos, por ejemplo, no solamente estos vaporizadores, sino que... ¿Cigarros electrónicos? Lo que me preocupa, aquí no ha llegado, en Suecia es muy fuerte, los golpes de nicotina que uno pone debajo de la lengua... Todo eso es... ¿Eso es muy malo? Sí. ¿Por la nicotina? Yo habría pensado que la nicotina es como la cafeína. Para mí, lo que yo sé, por ejemplo, yo tengo un amigo que trae los cigarros electrónicos, él me dice, lo que te mata es en el sentido de lo que traban, lo que tiene el cigarrillo. Lo que tiene el cigarrillo. Lo que tiene el cigarrillo. Lo que mata los radicales libres. Pero no en sí el tabaco, o sea, no en sí la nicotina. ¿Pero la pipa? No, la pipa sí, porque esto es sobre todo uno de los... Lo que más ha visto el cáncer en mejilla es esa... La concentración. La que se pone en la mejilla, la concentración, es una... Ocasiona riesgo para el cáncer de mejilla. ¿Y las nicotinas, esas pastillas de nicotina ahí debajo, usted las prohibiría? No, yo nada que tenga que ver con... De todas maneras, la nicotina igual te mancha. Entonces, si bien yo no puedo decir que manteniendo tú unas buenas normas de higiene, el cigarrillo no te va a hacer... Te va a hacer efecto y te va a hacer un efecto grave sobre las encías y sobre los tejidos de soporte. Es más, de 2 a 20 más que un no fumador es la incidencia de enfermedad de las encías. Y así se los aseguro que el 50% de los pacientes fumadores han perdido sus dientes. Doctora... O ya es una cosa así, pero que uno dice, terrible, que llega y tomas una radiografía y no tienen soporte dental. O sea, no tienen hueso y el diente está ahí. ¿Podríamos decir que toda esta campaña de medios, de hacer que la gente sea más consciente, no ha funcionado? ¿Todo el chileno sigue fumando mucho? Mira, es que lo ponen en la cajetilla, lo ponen... Mira, de hecho, en las investigaciones... Aquí es donde uno doctora se siente como un estúpido, como fumadora. No, y lo que pasa es que tú... La gente lo asocia como... Como un daño. Ah, no, es que es pulmonar, pero yo voy, no me pasa, y yo... Yo fumo, pero me relaja. O sea, yo no lo puedo dejar, por ejemplo. Todos dicen lo mismo. Pero a mí me relaja. Yo no creo que uno debería tratar a las personas que tienen adicciones como castigarlas o creerles como estúpidas. Eso es lo que, por ejemplo, estamos haciendo con Leto, la gracias a cero, y en realidad ha sido un error. Porque hoy día tuvimos 25 muertes cuando el año pasado, sin ley, Emilia, teníamos 40. Tú, subiendo las penas, no necesariamente vas a cambiar conducta. Y eso, ojo, hay que ser amable y cariñoso con las personas que tienen adicciones. Es decir, yo no puedo decir, oye, tal, tengo que decirte, ¿qué te ocasiona? ¿Hacia dónde te lleva este producto? La tercera parte de la población mundial es fumadora. Sí, somos todos fumadores y fumadores sociales también. Más o menos se mueren 2 millones de personas al año, al año, siendo entre las partes asociadas al tabaquismo, enfermedades asociadas al tabaquismo. Entonces, no es que... Pero yo creo que el nervioso... Y lo asociamos siempre a enfermedad respiratoria, pulmonar. Yo siempre me preocupo en los dientes, ¿eh? Pero a cosas como tan importantes, me va a quedar sin dientes, ¿no? No, es sorprendente lo que nos trae la doctora el día de hoy. Me dejó preocupado con el tema, es bien grave, ¿eh? Es bien grave y hay que tomarle el peso a... Es una patología lenta que tú no te das... Es más, los fumadores, a diferencia del que tiene gingivitis, que no es fumador, sangra cuando tiene un problema de inflamación gingival. En cambio, el que es fumador habitual, que está todo el tiempo y todo el tiempo fumando, no sangra. Que cuando deja el cigarrillo, empieza... Entonces, enmascara el problema. Mira lo curioso. Enmascara el problema porque... Ah, no, a mí nunca me han sagrado las encías. Pero resulta que cuando deja, le empiezan a sangrar, ya deja el cigarrillo. Y hay mucha gente que lo ha dejado y es capaz de hacerlo porque se concientiza. Nosotros vemos que, ah, sí, el cigarrillo mata, ah, nos pone... No se le toma. Porque tú dices, oh, no sé, ya va a ser cáncer de pulmón. Pero ¿estás hablando de un consumo excesivo o puede ser también una persona que se fuma un cigarrito al día, dos cigarritos al día, dos cigarritos al día, dos días a su casa? O sea, yo fumo a la social, fumo solamente cuando carreteo, cuando uno se toma un copete, un cigarro. ¿Cuánto? Un cigarrito. ¿Pero toma, comete todos los días? No, clásicamente. No, por eso no, no fumo a todos los días. No, no fumo a los fines de semana. Solamente los fines de semana. O sea, fuma solo a los fines de semana. Pero viernes y sábado, viernes y sábado. Ya, pero ¿cuánto carretearía la verdad? Viernes y sábado vos, Felipe. Ya, pero viernes y sábado fuma nomás. Sí, pues viernes y sábado. ¿Y eso es permitido o igual es malo? Cinco. Mira, lo ideal es que la gente no fume. Ahí está. Poquito. Eso es lo ideal. Si tú me preguntas a mí, lo ideal es que no fume. Independiente. Porque de todas maneras el cigarrillo causa efectos que no son buenos. Pero eres hincha de los sustitutos. O sea, tú no vas a... No, obvio. Para una persona que es fumadora y que está buscando la manera de dejar el cigarrillo, que haga todo lo que tiene. La hipnosis, el sustituto, todo lo que tiene que hacer. Además, que después vamos a hablar de cáncer oral, es algo que puede incidir sobre el cáncer oral. Entonces, no es como, ah, ya, cáncer, respira atrás y me muero, me muero. Porque es lo que uno escucha a la gente, ah, ya, me tocará. Pero no, es tu tema de vida diaria. Porque tus dientes se van a empezar a mover, tu hueso se va a empezar a perder su soporte y no. Y vas a estar en unos dientes que no vas a poder ni siquiera morder algo fácilmente. Y no es calidad de vida. No sé si hay un aplauso a la doctora o... Es que todos somos fumadores. Yo le apoyo a la doctora. Son todos fumadores. No al cigarro. No al cigarro. Es muy malo. Y le quiero dar un aplauso, de verdad, por el tema que nos trae. Porque vamos a tener conciencia. Que es lo que tenemos que generar en la gente que nos está mirando. Conciencia con respecto al cigarro. Y en Dentimagen tratamos de educar en ese sentido. Y decirle a la gente, periódicamente, si tú eres fumador, y invitamos a la gente que si tú eres fumador, te hagas un chequeo. Porque ese es otro. Vas a carrete, tomas trago, fumas. Y a veces la gente, no lo digo por ti, pero a veces la gente se descuida de su tema de salud oral. Qué bueno que vayan por lo menos una vez al año y se hagan un chequeo de saber, oye, escuché algo del cigarrillo, vengo acá a Dentimagen para que me vean cómo están mis encías, ya me preocupé, tomé una radiografía, quiero ver mi soporte de hueso. Yo di un tip muy bueno que hay que dejarlo en la gente. Uno está esperando que le sangre la encía para ir a ver si la encía. Y el fumador no le va a sangrar la encía. No le va a sangrar fácilmente la encía. Se enmascara el problema. Entonces, si yo escuché esto, en un programa que compartimos, que son tips importantes, ¿por qué no hacerme un diagnóstico y mirar cómo está mi salud oral? En ese sentido, soy fumador y escuché qué, quiero saber, tómeme unas radiografías, cómo está, puedo parar el proceso. Te lo aseguro, que si a ti te muestran que estás perdiendo un hueso, y te aseguro que está enteramente. Gracias a tu cigarrillo. Gracias, doctora. Nos vemos la próxima semana. Gracias a ustedes también, muchachos, por estar con nosotros, a ustedes por la sintonía.